Walter, continuamos con más noticias. Está Hugo Blito, Secretario General de ATEP. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, Daniel. ¿Qué cuenta de bueno? Bueno, la situación no es muy halagüeña, pero estamos luchando permanentemente para que no se nos escape de la mano esta situación. Hemos tenido ya ayer la firma del acuerdo con el gobierno en el cual se prorroga durante diciembre y también enero los 40.000 pesos que dieron en el mes anterior y también una suma de 15.000 pesos para los compañeros que tienen un segundo cargo. Con la consigna de que en febrero nos volvemos a reunir ya para discutir aumento salarial. ¿Esto es bonificable, no remunerativo? No, no, es una suma fija. ¿Cómo queda en un futuro eso? ¿Queda incorporado? Bueno, eso va a depender justamente de la realidad que vivamos en ese momento porque si bien hoy estamos viviendo esta situación de haber acordado con el gobierno, tiene una razón de ser que era buscar la previsibilidad de que el gobierno pague los sueldos de noviembre, diciembre, enero, en tiempo y en forma y el aguinaldo. Nosotros recordamos que hace mucho tiempo salíamos a la calle no a pedir aumentos salariales ni ampliación de derechos, sino a exigir que se nos paguen los sueldos y que no se nos quiten los derechos que habíamos logrado o habíamos conquistado. Hugo, ¿por qué no se toca el básico, no se mueve, no se negoció sobre la boleta de sueldo en sí? Bueno, justamente esto de que el gobierno ha planteado la situación económica, sobre todo el hecho de que con el nuevo gobierno nacional no hay una previsibilidad de lo que puede ocurrir y por todos los comentarios y pronósticos que hay que se verían afectados fuertemente las coparticipaciones. Entonces queremos, o al menos el gobierno y nosotros también somos de la idea que hay que esperar un poquito a ver cómo es la realidad que va a vivir la Argentina en poco tiempo y en base a eso poder discutir los salarios tal como nosotros queremos. Mientras ponemos al aire las imágenes de las reuniones que han mantenido los gremios con el gobierno, Hugo, el planteo fue ese, hay esto para ahora y en febrero sí, la discusión firme en cuanto a las paritarias. La discusión firme en cuanto a las paritarias, sí. Sí, aumentar hoy, el planteo era aumentar hoy significaría no poder pagar los sueldos y esto sería caótico. Eso es lo que le pintó el gobierno, el panorama. Y eso sería caótico para la familia docente, por lo tanto hemos privilegiado esta certidumbre de que el gobierno se comprometió a pagar en tiempo y en forma los sueldos con vista a que en apenas 60 días ya podamos volver a reunirnos para discutir ya los aumentos salariales. Bueno, gremios y gobernantes van a tener un panorama claro el lunes cuando asuman mi ley. Sí, y las consecuencias en aproximadamente 60 días. Ya el mismo presidente electo lo está diciendo. Ustedes acaban de leer que va a ser un tiempo muy duro y las provincias, muchas provincias están en déficit. Gracias a Dios en nuestra provincia hubo el compromiso de pagar los sueldos y no vamos a tener que salir a la calle como te decía, exigir que se nos pague los sueldos y que se nos quite el derecho. También hay que tener en cuenta que el signo político que asume en la Nación viene con la idea de un fuerte ajuste que también creemos que se va a dar en educación porque ya hay antecedentes de esto, de que nos quisieron quitar el FONID, tanto el incentivo como la conectividad y ahora la extensión horaria y también sufrimos el tema de la jubilación, que la privatizaron y llegamos a cobrar nada en cuanto a los que se jubilaban en su sueldo. Hugo, este triunfo de mi ley, no tanto acá en la provincia porque siempre hubo un movimiento gremial importante, pero que han resucitado los gremios importantes, porque han estado cuatro años planchados los gremios. Sí, en el caso nuestro nosotros tenemos en apenas un año una historia de lucha que hace años no se veían en la provincia. Lo que pasa es que se olvida rápidamente lo que ocurrió. Nosotros en el primer semestre tuvimos tres paros, en el segundo semestre tuvimos un paro, en el primero tuvimos tres paros con una movilización muy fuerte, en el segundo semestre. No tanto lo provincial que así, los gremios acá han tenido ciertos movimientos, ciertos cuestionamientos. A nivel nacional... Esto es importante porque hay muchos colegas que quizás se han olvidado y creen que nosotros hemos firmado esto así graciosamente sin pensar en las necesidades de nuestro compañero. Nosotros hemos tenido una acción, digamos, directa, permanente, hemos tenido cuatro paros durante el año, una conciliación obligatoria, hemos logrado reivindicaciones que antes no se las tocaba, como ser que alguna suma fija la cobraran por cargo y no por agente, hemos logrado modificar la antigüedad, hoy los compañeros que antes se jubilaban con el 120%, hoy se están jubilando con el 135% de antigüedad, hemos movido el tema de zona, ¿verdad?, en la jerarquización de los compañeros que cumplen funciones jerárquicas, justamente, y muchos otros hemos, en este último mes, hemos logrado que el gobierno prorrogue durante un mes más, digamos, la cesantía de los adcriptos era hasta el 30 de noviembre y hemos logrado que se prorrogue hasta el 31 de diciembre, lo que significa que pudieron cobrar o van a poder cobrar diciembre, el aguinaldo, enero, si bien no se resolvió de una manera total esta situación, pero sí, bueno, se le dio parcialmente una solución, ¿no? Es decir, hay cosas que se han hecho y que quizás mucho de manera mal intencionada están en las redes, sobre todo, poniendo énfasis en esto, como si nosotros no hubiéramos hecho nada durante todo este tiempo que hemos estado, ¿no? Amén de lo que, de la manera en que hemos encontrado el gremio y cómo lo hemos ordenado, cómo hemos saneado, cómo hemos llevado adelante la administración de nuestro gremio, que realmente era prácticamente una suerte de anarquía que teníamos dentro de Atec, ¿no? Y la actividad gremial de este año, o el que viene, mejor dicho, parece que va a ser intensa de nuevo. Sí, va a ser difícil, complicada, más con estas declaraciones que hace el presidente electo, ¿verdad? Nos va a costar muchísimo, pero no vamos a dar, digamos, no vamos a cejar en el sentido de que vamos a seguir exigiendo mejoras, no solo en lo salarial, sino también en las condiciones laborales. Hemos conseguido titularizaciones de colegas también, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos sentamos a discutir, no discutimos solo los salarios, sino también condiciones laborales, condiciones profesionales. Estamos ahora, hemos logrado ahora que la Junta de Clasificación Primaria vuelva a la calle Córdoba, donde se está más cómodo, se la había trasladado a la Avenida Colón, ahora van a estar los concursos hasta traslados, para que los compañeros que están al límite de poder trasladarse a zonas de mayor, que tengan mayor zona, lo puedan hacer, porque si dejamos para el año que viene, lo pueden perder a esta posibilidad. Es decir, estamos permanentemente viendo todas las problemáticas, además hemos abierto el gremio a todos los docentes, todos los días tenemos mayor cantidad de afiliados, atendemos a los colegas en las diversas problemáticas, tenemos la mesa técnica donde se tratan todos los temas que hacen a la cuestión educativa, vamos a tener, si Dios quiere, ya con fecha, aproximadamente en mayo, las elecciones de Junta, donde vamos a tener los representantes en nuestra Junta, lo que da garantía de que los actos administrativos que realizan las juntas se ajustan a derechos y que nadie sale perjudicado. Es decir, ATEP ha cambiado, no es lo mismo el ATEP de hoy con el ATEP que había cuando había otra gestión. Hoy finalizan las clases, ¿cuál es el balance que ustedes pueden hacer? Bueno, el balance es que justamente ha sido un año muy duro, todo lo que nosotros hemos ido consiguiendo, la inflación ha ido deteriorando, hay por supuesto una deuda y que eso nosotros lo asumimos, de que tienen que mejorarse mucho más los sueldos, las evaluaciones que se han hecho lamentablemente no dan los resultados que uno esperaba, nosotros estamos empeñados en que nuestra actividad, además de defender a los docentes, también tenemos que defender la escuela pública, que no todos, y es más, nosotros en marzo, en febrero, perdón, iniciamos una gran campaña con el spot publicitario, con carteles, los alumnos, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, tienen que estar en la escuela, el lugar natural donde los chicos tienen que estar, es en la escuela estudiando, aprendiendo, formándose y no en otros lugares, ¿verdad? Que después les imposibilita siquiera tener un proyecto de vida. ¿Y los docentes hasta cuándo van? Porque la gente que termina la clase, los chicos a la casa y los docentes también no. No, no, ahora están, es el acto de cierre, digamos, de finalización de clases y por supuesto quedan los alumnos que tienen que recuperar o rendir, creo que hasta el 22 de diciembre. Bien, algunos van hasta el 28, me dijeron. En el secundario sobre todo, que es cuando ahí se toman los exámenes. ¿Qué esperás para el año que viene? Para el año que viene, yo a pesar de que no comparto el signo que ha ganado, el signo político e ideológico, que ha ganado las elecciones nacionales y las autoridades que van a asumir, yo sinceramente, más allá de esto, espero que se hagan las cosas bien, que no se castigue el pueblo, que no se olviden de las clases más vulnerables y que todos podamos tener una Argentina que nos merecemos en paz, con trabajo, ¿verdad? Que con posibilidades donde cada uno pueda elaborar su propio proyecto de vida, que es una frase que usa mucho el presidente electo, pero si nosotros dejamos a la deriva a aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad, muy difícilmente esas personas puedan elaborar su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, tiene que ser una Argentina inclusiva, tiene que atenderse a todas las necesidades, a todos los sectores, contener a todo el mundo, todos los argentinos, todos somos argentinos, amamos la Argentina, queremos a la Argentina y siempre queremos lo mejor para nuestro país, para todos sus ciudadanos. Bueno, antes estaba Litma, Lloria Montaldo, ¿qué diferencias has notado? Bueno, hay un buen diálogo con la ministra. ¿Antes no pasaba? No teníamos directamente diálogo, muchos de los problemas que hoy estamos teniendo y que la ministra lo va expresando, provienen de esta gestión que en un principio aparentaba que iba a ser una de las mejores gestiones que en educación de la historia de Tucumán y terminó siendo, a mi modo de ver, la peor. Pero bueno, como hicimos en ATEP, no es que dimos vuelta la página, sino que atendiendo todos los problemas, hemos comenzado a transitar una nueva etapa, ¿no? Y creo que la ministra en este aspecto le está haciendo lo mismo y bueno, tratamos de buscar consenso porque en los consensos siempre salen, digamos, las medidas que son las más exitosas, ¿no? Hugo, un poquito gracias por la visita, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Vamos a estar en contacto seguramente, antes de fin de año nos vamos a ver de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Hugo.